¡Demonios! ¿Me estás escuchando, Max? Adelante. Estamos 100% eliminados. ¿Te encuentras bien, Gus? Nada que no cure un año en el trópico. Muchos daños. ¡Deberías ver los daños! ¡Daño metálico! ¡Daño cerebral! ¿Están escuchando todos? ¡Soy Night Rider! ¡Una máquina suicida por inyección! ¡Soy un rocanrolero fuerte! ¡Ah, revuérvenlo! ¡Somos yo y mi mujer! ¡Y nunca más nos volverán a ver! ¡Soy el elegido! ¡No lo olviden! ¡La poderosa mano de la venganza! ¡Fui enviado para castigar a los indignos de este mundo! ¡Es mejor que no se atraviesen en mi camino! ¡Soy más candente que un lado en llamas! ¡Fuera de mi camino! ¡Y observen a este piloto tender un camino de fuego hacia la libertad! ¡No! 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 ¿Qué ha sucedido, cielo? ¿Qué pasó? Dime qué pasó. Nada. Hemos terminado. Hemos terminado. No quedará nada. Todo se perdió. Es el fin de la libertad. ¡Anda! ¡Etréjense! ¡Etréjense! ¡Suscríbete!